Sevilla La noche callaba y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado Pero el destino querido que vivamos separado Están clavadas dos luces en el monte en el olvido Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido Están clavadas dos luces en el monte en el olvido Por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz Hay plaza de Doña Elvira Hoy vuelvo yo a recordar y me parece mentira Ya todo que ya pasó, todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido Están clavadas dos luces en el monte en el olvido Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido Están clavadas dos luces en el monte en el olvido Por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío Y el mío Si te prometo Están clavadas dos luces en el aire se han perdido Están clavadas dos luces en el pelo